Sí, ya bien, sé que está faltando solo una persona, entonces pero debemos avanzar con la agenda y pues la idea es continuar con la presentación a cargo del Departamento de Seguridad Industrial, Gabriel Vázquez, Director de Seguridad Industrial, estará pues dándole una serie de recomendaciones e indicaciones sobre cómo deben desenvolverse acá en la operación minera. Algunos me estaban preguntando sobre temas puntuales de seguridad, de pronto Gabriel es la persona, luego de la presentación él les puede resolver. Gracias Margarita, gracias Pablo. Nuevamente buenos días a todos. Buenos días, el propósito de esta breve charla, decirlo así, es darles a ustedes una información acerca de la compañía en términos de seguridad y algunas recomendaciones, como bien lo dijo Margarita, acceder en cuenta durante el recorrido a la estabilidad. Siempre van a estar custodiados por nuestros ambiciones para los Margaritas, aunque no van a ser, quiero decir, siempre van a estar direccionados y incluidos hacia las áreas donde acceder. Bien, he preparado una presentación para ustedes, iniciando con nuestra política de salud y seguridad en el trabajo. En esta política se evidencia el compromiso de la alta gerencia en términos de salud y seguridad, en términos de proveer ambientes de trabajo seguros para respetar la seguridad de nuestros trabajadores. La política tiene cuatro aspectos bien importantes enmarcados dentro de lo que es la mejora contigo, la revisión constante de nuestros procesos de seguridad para, digamos, revisar la efectividad de nuestros controles y son, algunos de estos programas, el compromiso con la prevención de accidentes, el compromiso con la prevención de enfermedades ocupacionales, el compromiso con la formación y entrenamiento y el cumplimiento de los requisitos reales. Todo esto es marcado en lo que es la mejora contigo. Son los aspectos básicos, digamos así, esenciales de nuestra política de seguridad industrial. La seguridad industrial fue definida por el equipo de la alta gerencia como un estilo de vida que guía todo lo que hacemos, protegiendo a quienes nos rodean, a nuestros entornos, recursos y a nuestros entornos. Es la filosofía en la cual se sustenta todo nuestro sistema de estructura de nuestra libertad. Quiero hablarles un poquito del proceso que en este momento estamos llevando a nivel de la compañía. Iniciamos un proceso de certificación hace aproximadamente tres años para certificar los procesos de puertos, lo que es transporte, dentro de la norma OSA, que como algunos pueden estar enterados ya. OSA 18.000 no es una norma internacional, que no es obligatoria, así que se diseñó con el fin de mejorar el desempeño de salud y seguridad en las organizaciones. Para cualquier duda, nosotros por correo electrónico les vamos a mandar esta presentación para que la vean bien. De manera que lo que estamos haciendo nosotros, con la experiencia que ya tenemos de más de 20 años, la vez iniciado hace el proceso, el proyecto acá en la Loma, lo que estamos haciendo es encauzar todo lo que veníamos haciendo con el proceso de seguridad dentro de esa norma internacional. O sea, al adoptar nosotros esta norma prácticamente no estamos arrancando de cero, sino simplemente acomodando o alineando toda la gestión que traíamos nosotros con los dos controles a esta norma internacional. En este momento, ¿es adoptado el problema nacional que hay aquí? Sí, solo que hay para cálido. ¿Cuál es el problema nacional? Y OSA, dice un libro, dice el conjunto de la norma o la norma relacionada con salud, que sería nuestra, básicamente, prevención de ciencias. En este momento, el minapriveno, las operaciones mineras, cambia este proceso de certificación. La semana entrante, termina la segunda etapa de auditoría, por un organismo autorizado del COVID-19, y estaremos la semana entrante en la etapa de auditoría, de verificación en tanto de cumplimiento de esa norma para hacer el servicio de la norma. El puerto, perdón, el puerto ya está certificado. Ya está certificado. Estamos en este momento en el servicio de la norma. ¿Perdón, sponsor? ¿Tiene una palabra en inglés? Sí, sponsor es una tecnología que se ha generalizado mucho en el arbol o en lo que es alrededor del sistema de gestión en salud y seguridad, para designar a aquella persona que en cada departamento se ha encargado de coordinar la implementación del programa o del sistema de gestión. Es como el apoyo, como el coordinador, como el asesor. O sea, está el departamento de seguridad industrial y se creó una estrategia. Y es que dado el tamaño de la compañía, la diversidad de departamentos, diseñamos o creamos una estrategia de tener personas en cada departamento que entrenamos nosotros previamente y que iban a asistir directamente a cada departamento de desarrollo o la implementación del sistema. Ya que por capacidad el departamento de seguridad industrial no podía abordar ese proceso individualmente, no tomaba mucho tiempo. Entonces la estrategia que se hizo fue crear esta figura de sponsor que fueron previamente estrenados en la norma para poder asistir a cada año. El proceso de Minapriveno inició desde el 2014, el año pasado, con un plan de trabajo bien definido. Lo primero que tratamos fue de organizar toda la documentación en términos de matices de riesgo, procedimientos de estándar y seguidamente se designaron los sponsors. Estos sponsors fueron entrenados en un proceso de seis meses donde se continuó este entrenamiento por un entrenamiento de SICPE, una consultora externa en conformación de auditores internos. O sea, los sponsors en este momento son personas quizás que tienen un nivel de competencia muy similar a los miembros y muertos del departamento de seguridad industrial. Estos son personas que ya, por decirlo así, se especializaron en una competencia para incluso auditar internamente su área a ver cómo está frente a la norma. De manera que estamos confiados en que la certificación va a ser un mes antes de que termine el año. ¿Alguna pregunta? No. Ok. De acuerdo con eso, se tiene entonces ya la certeza para darle la certificación que a través de los sponsors se multiplicó ese conocimiento y que el 80 o el 90% de los trabajadores tienen conciencia de la seguridad que será quien ha acompañado. De acuerdo. Ese punto es importante. La estrategia del sponsor fue la asistencia en las áreas en la implementación del sistema. A la par, simultáneamente hubo un trabajo de culturalización. Eso se hizo a todos niveles. Y más exactamente a lo que se requiere a los trabajadores. Nosotros tenemos varios escenarios de capacitación y entrenamiento para los trabajadores. Cuando arrancó el proceso en el 2014, nosotros tenemos diseñado un escenario que se llama entrenamiento regular donde los operadores técnicos y mecánicos van en un proceso más o menos de 50, 60 horas al año a entrenamiento. En esos entrenamientos se empezó a difundir todo lo que era OSA, que era OSA, en qué consistía, cuáles eran los elementos del sistema. De manera que eso se trabajó simultáneamente. Hoy en día, tenemos fortalecidos a los sponsors, pero igualmente tú puedes hablar con un mecánico, con un operador, y te va a decir qué es vos, y cómo lo vive él en sus procesos diarios, en sus actividades diarias, que es lo más importante. Lo más importante es que este sistema de control pueda ser entendido por un operador, un mecánico, en sus propias palabras es decirte, yo sé cuáles son mis riesgos, yo conozco lo que es mi trabajo, y sé cuáles son los patrones, con eso es suficiente. O sea, que cuando vengan a hacer auditoría, ese personal está preparado para responder con tu persona. De seguro que van a dirigirse, tienen toda la libertad, de decir, mira, queremos hablar con un mecánico, con un operador, y le van a hacer preguntas, y las preguntas van a estar enfocadas básicamente a riesgos y potores, que es lo esencial, que es un trabajador que debe saber en términos de la actividad de la empresa. ¿Se ha logrado controlar efectivamente la oposición de accidentes acá en la misma? Precisamente, para contestar esa pregunta, he preparado esta gráfica para ustedes, donde está enunciada, Pablo, ¿tú querías comentar algo? Sí, hay una cosa y es que independientemente del entrenamiento que se le hace en los distintos niveles, no es solo eso para en términos de la concientización. Desde el área, por ejemplo, de comunicaciones, nosotros estamos elaborando boletines y estamos usando nuestros canales de información internos para estar divulgando e impulsando el tema constantemente, día a día, mes a mes, sobre la importancia de la seguridad industrial, sobre actividades que hace el Departamento de Seguridad Industrial para concientizar más a la gente. Entonces, no es solo la parte de entrenamiento, sino la parte de divulgación a toda la organización para que haya esa conciencia. Entonces, solo quería comentar eso. Gracias, Pablo. Escribo un poco este gráfico. Nosotros anualmente, la gerencia, la vicepresidencia de operaciones, define cuál es el objetivo que tenemos al siguiente año en términos de reducción de accidentes. Para el 2015 se definió un 30% de reducción. Y este fue el comportamiento del año 2014 y los reales que tuvimos en el 2015. En cuanto a accidentes con tiempo perdido, no se logró la meta. Consideramos que la severidad en estos casos realmente fue baja. O sea, lo que les quiero decir es que 4.000 empleados directos, 4.000 indirectos para sumar 8.000, más de 200 camiones de 240 coneladas. Un número bastante significativo de equipos pesados. Personal de mantenimiento expuesto a trabajos manuales, operativos. Y realmente, los accidentes con tiempo perdido que hemos tenido, los accidentes de sesiones de dedos, matricones de puertas, o sea, nos vamos por bien ser biopositivos aquí, eso no implica que lo hagamos la guardia en términos de seguridad. Pero realmente lo que aparece ahí es que en frente de una organización como esta, que mueve tanta energía, guía en el que ustedes van a ver ahorita, realmente no es significativo. ¿Qué quiere decir? El 30% se habla en general de todos los accidentes que hemos tenido en el año anterior. Porque es cierto, si tuvimos 100, el año anterior se espera que no haya más de 70. Entonces, todos los esfuerzos se direccionan a que haya más reducción de 30. Pero no especificamos, porque realmente los controles están dados para reducir la accidentalidad. Pero nunca vas a prever o predecir qué tipo de accidentes vas a hacer. Especialmente como de cantidad. ¿Tienes la tabla, tienes el gráfico que nos compara con el chat? Sí, tengo ahí. Hay una pregunta, accidente en tiempo perdido, ¿cómo no entiendo? Eso quiere decir... El tiempo perdido es un evento donde hay una lesión personal que impide que el empleado discute sus labores para las cuales está contratado, o sus labores digitales. Y debe ser sacado de la operación, de su trabajo, para tener una asistencia médica. O debe ser sacado del espacio laboral para que se recupere satisfactoriamente su trabajo. O sea, es un empleado que no puede con su acta. O sea, sea que esté en un establecimiento hospitalario, en su casa, o bajo un tratamiento, pero no puede seguir cumpliendo con su tarea o la ley. Mira, Carlos, no sé, observando ese cuadro, y cuando estamos hablando del conocimiento del trabajador, observo entre el primero y el segundo, pero sobre todo me llama la atención también a la propiedad, en cuanto al aspecto real, entre 2014 y 2015, ya todavía en el conciencia del trabajador, ¿por qué ese riesgo y se da con baño a la propiedad? ¿Por qué está en algo? Si nosotros miramos, lástima, no tenemos que ir a tener, o sea, los que no se han sacado, pero se darán cuenta de una curva descendente. O sea, ¿qué te digo? Sí, en el 2014 tuvimos 200 de cuidar a la gente, ¿qué es lo que se dice? Esto es un proceso gradual, donde la toma de conciencia se miran en procesos sistemáticos, en el sistema, permanentes, y intervienen muchos factores en el ser humano, como tal, en el aspecto de la acción. Hay factores personales relacionados, fuera del trabajo, como de la detección, como de la familia, de la situación económica. Hay muchos factores en términos del trabajo que pueden vivir. De tal manera que tú, y es la labor nuestra, de la revisión permanente del sistema de acción, siempre estamos haciendo, o tenemos un enfoque sistémico acerca de cómo pasa un accidente. O sea, miramos el factor personal que tuvo que estar involucrado hoy, pero también miramos nosotros qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y la producción de acción. Eso siempre lo estamos mirando. Entonces, en una organización se da un proceso cultural de la revisión del accidente. Y los índices nos están mostrando que lo que estamos haciendo está funcionando, porque viene en detecimiento. Como te digo, hay muchas variables que intervienen en un accidente, y este es el factor humano. Tú puedes tener una persona entrenada, capacitada, en buenas condiciones, pero en un momento dado toma una decisión que se considera que es la correcta, y no se da la... Yo por lo menos miro desde este punto de vista. Si hay un tiempo, de un accidente, puede ser como el caso de la pérdida de tiempo, lo primero. Un metano, un accidente, pero cuando hay daño a la propiedad, y hay una intencionalidad, y me gusta la palabra que tú utilizaste ahorita, es la parte cultural. O sea que hay elementos culturales, trabajadores, que todavía le hace falta un estado de conciencia, por, digamos, que donde vienen, donde convienen, que todavía atentan contra la propiedad de la compañía. Hay una... Yo quería decir a Pablo, y tú vas a aclarar algo para... para que sea, digamos... El concepto de accidente, lo vamos a hacer, y tiene un elemento que está en la propiedad, ¿qué quiere decir? Un accidente tiene unas causas identificadas, y se da por una combinación, en el caso de los antipersonales, como decía abajo, que es y que se pueden sumar condiciones, y comportamientos, pero de ninguna manera, la definición de accidente, digamos así, sin expectación, se hace de la cintura de la incidencia. No hay una intención cuando hay un error, y es parte de la investigación de la cintura, cuando no es un error, parte de mi labor, es a través de la investigación, y la evidencia, y el hecho que hay, identificar que efectivamente, ese accidente no dice, ah, porque si yo, llego a percatarme, a través de las evidencias, que hubo intencionalidad, ya eso se sale del contexto, de lo que es un accidente. Entonces ya se habla, ya de un problema de security, o de seguridad, pero de la otra, seguridad... Correcto, seguridad... Un tema más disciplinario. Correcto, y que realmente no se da tanto, no se da tanto, no se da tanto, no se da tanto. Entonces, cuando hablamos de accidentes, estamos hablando de un evento, donde la persona, tomó una decisión, se sumó eso, con unas condiciones, y tuvo un evento, o sea, nadie quería la cintura, una cintura, nadie quería que más. Entonces, disculpe, una pregunta, que tiene que ver mucho, con lo que dice, con el nivel de conciencia, si aquí estamos trabajando, es para lograr, que realmente la persona, intercubre, se entienda un nivel de conciencia, de riesgo tal, que fue a un momento de edad, es decir, que tenemos que planear, con otros procedimientos, con el ordenado, con las herramientas, que esto me lo dio, o sea, la conciencia, es decir, muchas veces, la cintura es que la persona, o a la buena intención, tomó una decisión, pero no es consciente, de la disposición, el cáncer, el cáncer, el cáncer, entonces, ya sabemos que estamos hablando, de los nobles, de los nobles, de los nobles, se combinan unos factores, y se da, muchas veces, es un tema, de exceso de confianza, es decir, cuando, sobre todo, cuando hay personas, que llevan haciendo, un trabajo, rutinaria, si se quiere, durante un tiempo, entonces, se confían, y, a veces, suceden los accidentes de sangre, y por eso, en la existencia, desde el área de seguridad industrial, y entre todas las áreas, en cualquier trabajo, hay una, una lista, de chequeo, en donde tú tienes que, tener claro, qué es lo que tienes que hacer, y qué es lo que tienes que preparar, antes de ejecutar cualquier trabajo, qué tipo de elementos, de protección personal, necesitas para ejecutarlo, qué áreas necesitas delimitar, para poderlo hacer, de una manera segura, etcétera. Muchas veces, cuando uno hace, las investigaciones, de causa raíz, y tratas de llegar, a cuál fue, realmente, el origen, de un accidente, pues, te das cuenta, que de hecho, fue un accidente, como este, no fue mal intencionado, y simplemente, fue de pronto, uno, o dos pasos, que la persona, se saltó, y que eso, resulta en el accidente. Una pregunta, que yo, esta, de pronto no la hacen, pero ustedes, en un momento, le van a por hacer, no sé si lo hagan, una estadística, en qué se mete, la población, en qué edad, para saber, y digamos, a veces, ni le dan, ni no es, sino, cuánto tiempo llevan en la empresa, en qué rango de la gente, la experiencia le falta, de acuerdo a los años, que llevan en la entidad, para ver si, así como dice, los otros, me parece que de pronto, a veces no, me parece que de pronto, es mecánico, ¿cierto? Y de pronto, no es tan mecánico, el hecho de confiar, se de pronto, un momento dado, y como es tan mecánico, con el sistema, porque es tan habitual, se puede hacer la seguridad, canta la confianza, si se cree que no va a haber, mucho más fallo, y de pronto, en un momento dado, hay alguna situación. La importancia, de la revisión constante, y que los secretores, estén asegurándose, que las personas, no se estén pasando los pasos. Una pregunta, una pregunta, para contestarle, o reafirmar lo que él dice, de acuerdo, hay un elemento, que existe la decisión, que se llama, investigación de accidentes, y uno, que está pegadito ahí, en el sistema, es el análisis estadístico, el análisis estadístico, lo hacemos por hora, por hora, por tiempo, por edad, y nos va a tomar, una confusión, entonces, esa confusión, es simple de base, para el diseño, o la mejora del sistema, o sea, la herramienta estadística, es algo que usamos, para ver, cómo, nos muestra un poco, de la población, nos muestra un poco, de la actividad, un poco, de las partes, del cuerpo afectado, y eso da pie, para el diseño, la mejora del sistema. Me gustaría que explicar, los diferentes accidentes, la clasificación, para entenderlo. Si, tiempo perdido, como ya dije, es cuando, no hay tiempo de producción, o sea, la persona sale, el tratamiento médico, es una lesión, que no le impide, que el trabajador salga, puede seguir, haciendo su labor, con ciertas restricciones, y va regularmente, a la unidad de salud, a una lesión, o a un tratamiento. Tuvo una sutura, de tres puntos, en su mano izquierda, en el diestro, no le afecta su actividad, pero debe ir a la unidad, o a la salida de saludación. No es un tiempo perdido, porque no es tan grave, como para que salga, no es de línea, pero, le puede afectar, un poco su desempeño, pero el médico, concluye, que puede, hacer su actividad, y que su actividad, no le va a afectar, su recuperación. Entonces, el médico, es quien clasifica, oye, saca los tiempos perdidos, o no puede estar acá, porque es, lógicamente, con la, con la, con la, con la compropiedad del empleado. Primero, auxilio es lo más leve, que puede pasar, el tranquillito, el cortecito, que realmente, porque no está en canal, y simple y sencillamente, es una curación inicial, digamos, hace mente, el primero auxilio, es un trabajo perdido. el daño a la propiedad, y sabe usted, que cualquier deformación, una estructura, rotura, en equipo, o instalaciones, se considera, una de las cosas. ¿La empresa, linda, las condiciones, 7%, para que no haya accidentes? ¿O hay un par, el, es una pregunta, capciosa. ¿El sistema de gestión propende, por identificar, y tenemos, el efecto, o la transmisión administrativa, como es, que se han planeado, las observaciones, que hay un grupo, el mismo trabajador, dentro del reglamento interno, y por lo que hoy, está obligado a representar, cualquier condición, que hay. Entonces, en esto de identificar, esas condiciones, estamos, metidos todos los niveles, de la organización. Es el ideal. O sea, si tengamos 100% control, de la condición, y yo pueda decir, no tenemos una condición, pero realmente, no tenemos una condición de esta fuente. ¿Pero algún margen de riesgo? ¿Un margen de riesgo? Sí. Porque está bien, que no hay una posibilidad, de que el 100% no haya, no hay una posibilidad, pero no hay una posibilidad. Yo no diría que, yo no diría que, hay que estar concentrado, en lo que se hace, y que siempre va a haber, un hombre humano. Sí, es que exactamente, en esa trilogía, de personas, equipos, herramientas, y ambientes, que es la trilogía esa, que está en interacción permanente, tenemos un elemento, que es el factor humano, que el error es parte, del factor humano. O sea, nosotros como organización, sabemos que existe, y tenemos esa naturaleza, y tenemos en cuenta eso, como parte, como de los factores, que se hacen, y se hacen bien. como te digo, y las estadísticas lo muestran, hay una mejora, de belleza, y de justificación, de condiciones, de comportamiento, porque, bien, es un elemento, y es un elemento. la intención, como dice Gabriel, siempre es tener, cero, sin embargo, en cualquier actividad industrial, como es, pues, como estas, o cualquier actividad industrial, siempre hay un riesgo inherente, dada la constitución humana, de los trabajadores. Entonces, cuando la meta sea, no tener incidentes, también la organización, es consciente, que existen esos factores, y que pueden suceder. Que sean aceptables, no. Que suceden, sí, y se hace todo lo posible, para que no suceda. El Discovery flotó. Por ejemplo. El Discovery flotó. A ver, a manera de mini resumen, yo pienso que, Drummond, Drummond, pues, siempre, y la actividad de seguridad industrial, está, pues, diseñada, o, su objetivo primordial, es minimizar el riesgo. Porque el riesgo, siempre va a estar constante, debido a la actividad misma, de la, de la empresa, catalogada, pues, en nivel 5, de riesgo. Y, en cuanto al factor humano, y en cuanto a la metodología, y la forma en que ustedes evalúan, los turnos, y los riesgos, y los eventos, en las horas, y según la experiencia, y el tiempo que lleva el trabajador, y la empresa, eso me hace pensar a mí, de que de pronto ustedes también, tengan creada, una tabla, como, por llamarlo así, de premiación. en el sentido de que, tantas horas, de trabajo, sin, 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 sin accidentes, pues, eso le debe representar a ese turno, por decirlo así, pues, algún tipo de beneficio. No sé si eso ustedes, lo, lo valoran acá. Incidentemente, nuestra, en el descanso, logró un récord, sin accidentes, sin permiten, en operaciones, por lo que podemos hacer. Siempre hay, digamos, incentivos, para que, estimular a los bloqueadores, y a las actividades. Ayer nos decían que, cuando hay condiciones, por ejemplo, esta mañana, está lluviendo, en ese tiempo, desde que paralizan, todas sus operaciones. No. Tenemos dos opciones. Tenemos un programa de entrenamiento. Lo ha investigado el mismo, maestro, literalmente. Lo mandamos en entrenamiento, a todos los maestros, para que la participación, nos ha llegado a la fecha. Oh, literalmente, hay un equipo de trabajo, de tipo lluvia, de mantenimiento de vía, que se queda en el equipo, para que apenas, las condiciones se detengan, empiezan a realizar la vía. Hay prioridades en la vía. O sea, la disponibilidad de ellos, en el sitio, en el sitio, es para que no, volver a reaccionar la vía. ¿Es importante la vía en el sitio, son? Es por la época del año. Esta es la época del año. Gracias. Perdón, ¿Algún porcentaje de que hay, en el recurso humano, en la administración, perfecto, a los recursos materiales, en el porcentaje, que inciden, en los accidentes, que se están presentando? Sí, estamos en 70, 20. Con un 70%, hasta un 70%, por comportamiento. Sí, 20. Es un 60%. Normalmente, no lo han sido. No lo han sido. pero, no lo han sido. No lo han sido. No lo han sido, no lo han sido. por la continuación, se va a ir. Porque aquí, a veces, informadamente, decimos, que salen a cuatro, y la que hay. Un investigador, al siguiente, un investigador, se nos va a decir, se accidentó porque, por exceso de los gas, ya, no, se la accidenta más, ya, no, esta obra siempre es un equipo entonces tratamos de analizar todas las variantes para identificar las herramientas como bien lo decía Pablo en Instagram aunque estemos a fuerza de certificarnos nosotros venimos haciendo unas actividades este proyecto inició hace 20 años y ya nosotros teníamos incorporado unas actividades que con nosotros quiere decir que antes de certificarnos ya nosotros estábamos mostrando resultados hay una curva que nos compara con EMCHA EMCHA es por decirlo así como el Ministerio de Salud y Seguridad en Colombia es un de 20 en Estados Unidos en Estados Unidos que vigila el cumplimiento de la normativa en relación de prevención de accidentes salud y seguridad prevención de accidentes y prevención de seguridad y estas son las estadísticas de EMCHA de 2010 a 2015 en términos de indicadores por decirlo así que tanto accidentes incapacitantes se dan por tantas horas trabajadas y fíjense al compararlo en el rumo las operaciones de rumo con EMCHA en Estados Unidos estamos muy por debajo de estos índices y con una tendencia de creciente de 0.25 a 0.25 este índice se puede interpretar como que que tantos accidentes se dan por tantas personas trabajadas eso en términos de accidentes incapacitantes esto es en términos de accidentes incapacitantes y aquí estamos confrontando los índices de los contratistas que también es algo que nosotros digamos es demostrar tenemos una población de más o menos 4.000 contratistas o sea empleados contratistas la misma proporción de los mongos y los índices de riesgo también es excelente en términos de vida o sea desde 2011 al 2015 es muy identificada la gente la gente es una tradición que más o menos un 30% de la actualidad de los contratistas la ley nos obliga a que nosotros tenemos que interesarnos por el contratista o sea apoyar el contratista y eso como empleados entonces la ley ahorita no obliga a que tengo que monitorear como está el programa de seguridad de los motoristas ¿por qué puede decir al tanto en que prenda la atención o la atención o la atención o la atención o la atención Gabriel la línea la línea roja pertenece a quién donde se encuentra en este caso el rumo un límite con los contratistas perdón los contratistas del rumo contra encha los de la sur encha es claramente la tendencia de los contratistas por debajo aún los contratistas se encuentran muy por debajo sí y aquí nos juntamos lo que es la población de contratistas y rumos contra encha los de la roja y rumos entonces realmente cuando les decía que nosotros lo que estamos haciendo es alinear con una norma es simplemente con lo que veníamos haciendo y encauzarlo lógicamente la doctora no es una dosa que va a dar un valor agregado en muchos aspectos de la administración documental en hora continua pero quiero decir que no estamos arrancando a problemas sino es causando lo que veníamos haciendo en 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 se han identificado seis actividades cristianas estas son actividades que si no se desarrollan o no se disfrutan correctamente la consecuencia puede ser una decisión rara o una patatea trabajos en altura a más de 50 trabajos en caliente o sea con soldadura trabajos en espacios confinados donde hay indicaciones de movimiento o de reducción de la de niveles o presencia de gases excavaciones a más de 30 centímetros pisaje de carga todo lo que es movimiento de carga y trabajo de eléctrico son las tareas consideradas en el mundo de arco velo y que nosotros los mayores puertos están en soldados acá son trabajos o actividades que muchas veces son comunes y no contratistas que nosotros regularmente tenemos que controlar las tareas bien como una recomendación general hasta hay una parte de las estadísticas y ya con respecto a a la visita algunas recomendaciones en cuanto a los elementos básicos de protección personal que es el campo de la cárcel y las botas protección auditiva van a tener en caso que lo requieran cuando haya un área de sentido las mascarillas cuando estén cuando estén los favores cuando pasaremos de usar el sistema de seguridad seguir las instrucciones que hay en las zonas recomendaciones de seguridad lógicamente van a estar futbolizados por el personal del rumbo y por supuesto no van a estar expuestos a este tipo de servicios como este tipo de movimiento algunas recomendaciones en los caminarios de cargas extendidas mantenerse alejados de sistemas eléctricos en el caso de que vayan a subir a un equipo o a una instalación mantener sus manos libres aquí bajando las escaleras que tenemos condiciones irregulares y ahorita con la unidad en la policía de que tenemos que tener cuidado de desplazarse por las áreas si notan alguna situación o alguna condición que ustedes consideran que es riesgo por favor no las necesitan a través de las personas que van a estar acompañando el sistema de la enfermedad de la enfermedad tenemos un sistema de emergencia donde en caso de que suceda algo por favor no puede ir inclusive de la persona que nos acompaña en cuanto a un reunión o una evaluación y bueno desearles que disfruten en este estadía en el rumbo que se logra ahorita para el fin de la clima nos está ayudando en todo nivel y puedan conocer las instalaciones de la familia en la vuelta vamos a mostrar un par de videos institucionales que nos parece importante como para hacer el ambiental la visita la visita la visita la visita la visita de la visita CC por Antarctica Films Argentina